5 razones por las cuales deben votar por mí. Bueno, la número 1 es porque me levanté todos los días a las 5 de la mañana, a veces hasta las 4, para poder llegar a las locaciones. Y eso cuenta, levantarse temprano no está fácil. Razón número 2, porque practiqué mucho para poder saber usar las armas, para pelear, fui a muchas clases, así como si estuviera en la escuela. Número 3, porque me aprendí todas mis líneas y no fallé, fui buena. Número 4, porque represento a la nueva generación de villanas, es mi primera villana, así es que se puede imaginar. Y número 5, porque aprendí de las otras que ya están nominadas, las otras que son un poquito más grandes que yo, yo las vi cuando estaba en la escuela. ¡Ah! Que no me maten, corté a actriz decapitada. Queridas compañeras nominadas, así como discurso político, las quiero mucho, les agradezco realmente que nos hayan brindado tan hermoso trabajo, pero yo necesito que me dejen ganar porque ya ustedes tienen otros premios, por favor. Es mi primera villana, déjenme llevarme un premio a tu mundo a la casa, ¿sí? Los premios a tu mundo son importantes porque son nuestros premios. Son los únicos en los que se reconoce el trabajo, las novelas, donde todas esas cosas que a ustedes les gustan, que nos ven todas las noches, pues ahí nos da la oportunidad de ganar algo. Me encanta interpretar a una villana porque me da la oportunidad de hacer todo lo que yo quiera sin tener que pagar las consecuencias por todo lo que hice. Y eso es lo más divertido de todo. Me puedo portar mal y nadie me va a regañar ni me va a decir nada porque, mira, es de mentiritas, así que eso me fascina. Y en este caso con Isadora Valverde llevaba mucho tiempo pidiendo ser una villana y se me dio la oportunidad acá en Tierra de Reyes, así que estoy feliz, emocionadísima. Y bueno, hice de todo. ¿Qué les puedo decir? Me gritan en la calle, me insultan, así que creo que les gustó el personaje y a mí mucho más. Queridos, amados y adorados fans, ¿saben cuánto los quiero, verdad? Y los quiero seguir queriendo. Así que, por favor, voten por mí. No hagan que yo les dé un follow.